es lo que va a dar la nayeli sopa de pata quedaría bien original acá mira que no todos los días cumpleaños o sea hablar o una sopa mejorcita que habría que haya no sé hola saludo para alejandra si te cruzaba y venía a parar acá te llevas un gran premio recto no recto tiene que brasear fuerte no porque yo vaya sin salir de ahí y venía a aparecer aquí te lleva 100 dólares va siete dólares yo también no 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 cruza de ahí mismo no cruza y mismo no cruza y mismo la puerta chiflón ese yo voy a dar 10 dólares 10 dólares también va así no pasa mire ve esta onda y mire ve esta fuerte vaya 100 dólares como sea pero sale de donde está la alejandra y llega aquí ve aquí mero pero ya la alejandra ya vamos viendo para arriba y no hay ajá ajá ahí ahorita poder poder entrenar chepe la ida de lcp entre nhp jajaja la carita que vamos a ver lo sale no sale no pasa para la fuerte el s de en medio no lo dejas si tuviera así como está este remancito de aquí no hay nada allá bachep nadando contra corriente simón donde está la alejandra donde está la alejandra hay bala hay bala jocelyn también dice intentarlo y pues la jocelyn o ella 100 dólares para vos también si pasaba y sin chaleco para debole poesía turno de la alejandra perdés recto aquí cabal no aquí es 100 dólares hija para malas niñas le pasan como que nada mire que las niñas y juegan de dejarse en el tiflón es que aquí está bonita esta parte del río alejandra va moviéndote es donde está el diablo ahora donde está el diablo donde está el diablo adiós, 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 100 dólares así se mira el tienda del eje de bamba bien cerca llegaste alejandra, bien cerca como que era vos la cosa es pasar mira la llave de mentora el diablo adiós, adiós, 10 dólares no, 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 no dije aquí el... el... va repetilo va mira bien donde te voy a poner la seña donde va a ser aquí mira doble doble dale dale demostrarlo porque necesita salir acá llegó acá y de ahí se vino para acá a mí la mala va a hacer tiene que venirse en línea recta papá diablo seco no como el que viene a salir aquí de aquí se regresa tienen que ser línea recta es lo que hizo el diablo pero no vamos vamos no viene 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 para empezar tiramos arriba mire más a ver vamos a ver por bajo de agua no es que se se lo ganó es porque bajo de agua salió en cambio aquí caminando ya ve la segunda oportunidad que es de una oportunidad no dije 20 no eran 10 para ellos vaya está bien pues te la voy a dar la segunda oportunidad es que el mismo hacer bajo de agua va a venir aquí y aquí venir aquí para uno de 10 dólares pero ya lo mismo truco de que él va a servir bajo de agua va a ir a salir allá pero después van a como aquí remase de aquí van a salir arriba ve que vaya pero me espera me diablo ya no se va a llevado de agua tiene que ser línea recta por arriba es que yo dije de primero que no importaba como segunda regla ya no que ya oye que son vivos el diablo lo mismo que chepi va a ser vale después recto es más abajito y dónde va ahí están las primeras huellas allá allá sí que hablo ahí 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 para mí estaba lo que dice dios de mir abajo va a salir para arriba por arriba por arriba se está después de porque se tiene más experiencia a decir arriba arriba se tiró arriba ¡Ven! 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 Siempre se tira por arriba ¡Sí! ¡Va! ¡Va! Chepe, ahorita lo que hizo fue trampa porque se corrió allá pero se tiró arriba a caer ¡No! Se tiró por ahí en el aire, no desde allá ¡Ah! Se tiró cuando ya estaba enfrenado, ¿eh? ¡Por eso! ¿Cómo? Aquí luchó, ¿eh? Sí, pero aquí ya no puede ser donde está fuerte ese chiflón ¡Adiós! 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 ¿Quién lejos usted? ¡Siemba! ¡No! ¡Dale, pues! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡No! ¡Voy a dejar que la carne en ustedes! ¡Dama! 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 ¡Dama, 10 dólares si ustedes lo pasan! ¡Ay, que puede dejárselo no quiero quitar el dinero ustedes! ¡No! ¡Yo! ¡De mi dinero! ¡No! ¡No, no lo quiero quitar, no! ¡Qué va! ¿Sería como quitarle el dulce a un bebé así como ustedes? ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No, no quiero! ¡Mira, miren! ¡A mí me da miedo! ¡No, no quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mira cómo va! Es que esto es divertido para el niño, ¿eh? ¡Sí, lo veo! ¡Es que a mí me da miedo! ¡Qué oso! Para que vea que aquí en el campo los niños así empiezan jugando. ¡Recto, recto! ¡Cambio, chepe se tira por el lado arriba! ¡Sí, arriba tiró el vivo! ¡Dele, pues! ¡La rama! ¡Dele, no importa! ¡Necesita venado, hija! ¡Ah, sí! ¡No, si no nos ve ahí se va a ir otra vez! ¡Vamos! ¡No, nuestra pesa es una pesa! Pues las dos iba a estar el almuerzo. ¡Vamos, rojín al venado! ¡No, se va a ir porque él empieza! ¡No, no, no! ¡Para que vea! ¡Nada, nada! ¡Otra vez! ¡No lo mismo! ¡Va, chepe! ¡Lo mismo! ¡Pero niño todavía para arriba! ¡Recto! ¡No está vivo! ¡Ajá, recto! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Hambre, me dio! ¡Recto! ¡Vente más! ¡Ajá, doble mejor! ¡Vá, vale, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, vea! ¡Es la diferencia! ¡Ajá! ¡Es la diferencia! ¡Ya ve, va, chepe! ¡Hasta más cansada vino a terminar y no pudo! ¡Vaya, que andaba cansada! ¡Vaya, diablo, la última! ¡Vaya, diablo! ¡Uy, me caigo! ¡Por los cien, por los cien! ¡No, me dio que no puede! ¡Está bien, traumada, me dijo! ¡Pues mal! ¡Vamos, diablo! ¡Ale, quítate! ¡Vamos, diablo! ¡Dónde está! ¡Ay, como se fumo para llegar, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Ale, quítate! ¡Ay! ¡Ese se descurra! ¡Ay, que ya está cansado! ¡Si estuviera potente todavía es bien que la hace, pero está cansado ya! ¡Ay, ya no! ¡El modo, va, diablo! ¡Venga, adito, lleva! ¡Ah, chepe, la última! ¡No hay que llevarla! ¡Es natural, pero esto cuesta que seque mucho! ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se tiró por arriba! ¡Se tiró por el lado de arriba! ¡Pero sí! ¡Lleva 30 dólares de cada cuchillo! ¡Yo, pues, me rendo! ¡La primera vez se lo hice recto y que vine acá ahí! ¡Usted no dijo a dónde! ¡Aquí recto, dijo! ¡Usted dijo aquí! ¡No, siempre se! ¡Ay, mirar el video! ¡Ahí está siempre! ¡Ay, chiquín, como que vos ganaste! ¡Pregúntale cuándo te va a dar seco los 10 dólares! ¡Nada! ¡5 dólares, pa! ¡Ganó 10, 15 dólares, papi! ¡5, le dije! ¡5, 15 dólares, pa! ¡5, pa! ¡A ver si ya está o si ya no está!